¿Qué es el subjetivismo? Otro elemento muy crítico que nos ocurría era el subjetivismo. Nosotros pensábamos la realidad a partir de información, especialmente las direcciones políticas de nuestro grupo, de las informaciones de quienes lo rodeaban. Yo siempre hablo de las guerrillas y de la desubicación que tenían los comandantes guerrilleros muchas veces de la realidad del país. Yo hice varias entrevistas a guerrilleros colombianos y cuando uno los entrevistaba parecía que Colombia era un país donde la gente quería la transformación social rápida y había un control de la situación por parte de la guerrilla, etc. Claro, eran los territorios controlados por ellos, donde la gente obedecía a las líneas de la guerrilla. Lo que no se decía era qué pasaba en las ciudades y en las ciudades los que se eran identificados por el ejército y por la inteligencia como guerrilleros, por los paramilitares, eran liquidados. Entonces, quienes ponían los muertos no era la guerrilla, era fundamentalmente la gente de izquierda en las manifestaciones en las calles que eran, digamos, liquidados selectivamente por las fuerzas opresivas. Entonces, yo digo que eso pasa muchas veces a nuestros dirigentes. Quienes rodean a los dirigentes muchas veces son gente aduladora, gente que quiere que el dirigente esté contento, entonces le cuenta lo que al dirigente le quiere oír y no cuentan la realidad. O ellos mismos ni saben de la realidad. Entonces, muchas veces nuestras dirigencias actúan subjetivísticamente, o sea, no actúan de acuerdo a la realidad por una falsa información que se tiene. Y esa falsa información nosotros mismos la producíamos. Y ahí tenemos el testimonio, que yo quiero leerles, desde un dirigente colombiano del Frente Patriótico, presidente del Frente Patriótico, que yo tuve la posibilidad de entrevistar poco antes que lo mataran los paramilitares. Y él todavía siempre decía, Marta, yo no sé si lo voy a volver a ver. Él tenía el presentimiento de que iba a morir. Porque habían muerto varios otros presidentes de la Unión Patriótica, se llamaban. Bueno, él era muy crítico, él era del Partido Comunista. Y él era muy crítico con su, digamos, muchas veces con... Él era de la dirección del partido, pero bueno, tenía varias contradicciones. Entonces él decía, la izquierda, existe en la izquierda una tendencia a autoengañarse. A decir, por ejemplo, que se logra movilizar a miles cuando solo se moviliza centenas. ¿Cómo puede una fuerza revolucionaria conducir a las masas de esa manera? Se pregunta él. Yo estuve, dice, en octubre de 1988 en Bogotá. Recorrí durante todo el día la ciudad, estuve con los dirigentes de la Central de Trabajadores en la zona industrial de Bogotá y el paro, un paro que habían planificado, no se dio. Entonces dice, ¿cómo puede aparecer luego en la prensa revolucionaria que se dice que el paro fue un éxito? Sobre esta base nunca vamos a ir a ningún lado. Pero es que este tipo de concepciones que se reflejan en la prensa nuestra son producto de las concepciones estalinistas que afirman que siempre tenemos la razón, que siempre somos los mejores, que todo lo que hacemos nos da resultado. Yo creo que esas son cosas... Claro, como el partido es dueño a la verdad, también el partido tiene que ser perfecto. Entonces, y yo digo que a veces aquí pasan cosas, porque cuando nosotros nos lanzamos a un combate electoral y pensamos que tenemos tantos militantes y esas cifras no son reales, pues ideamos la batalla, ideamos el combate en función de unos batallones, unos ejércitos que no tenemos. Entonces, bueno, no es extraño que de repente salgamos derrotados con ese autoengaño que nos producimos. Bueno, sigo... El presidente Chávez no leyó eso. El presidente Chávez más bien fue nombrando rápidamente estos errores. La concepción de la revolución como asalto al poder, eso es otra cosa. Nosotros conocíamos la revolución rusa, en la revolución rusa sabíamos que quienes habían logrado el poder soviético había sido el grupo más combativo de trabajadores y soldados, ¿no es cierto?, organizados en los soviets, en Moscú y en Petrogrado, ¿no?, quienes lograron asirse del poder y crear ese doble poder inicialmente y luego el poder total. La gran masa campesina no participó en el asalto al poder. Desde el poder es que se pudo hacer el proceso. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo Lenin sabía que no había revolución posible si no ganaba a la inmensa mayoría de las masas populares. Entonces, ¿qué hizo? No sé si ustedes saben. Tomó el programa agrario de los socialistas revolucionarios que no era el programa de su partido. Era un programa menos revolucionario, pero era un programa en el que se identificaban la mayoría de los campesinos. Y él dijo, bueno, yo voy a asumir ese programa porque es el programa de la mayoría y porque yo necesito o la revolución necesita el apoyo de la inmensa mayoría de la gente para transitar hacia la transformación social. Esas son las cosas que a veces se nos olvidan, ¿no? Y entonces hicimos nuestra izquierda, no sé si habrá alguno, yo creo que los jóvenes ya ni saben de estas cosas. Nosotros defendíamos que había que trabajar con una minoría combativa. Y por ejemplo en Chile, en Chile que el proceso fue totalmente distinto al ruso, de que queríamos avanzar, como ustedes saben, con Allende por la vía pacífica. Nosotros teníamos un tercio como unidad popular. Y nosotros, la izquierda más ortodoxa, pues no entendimos la política de Allende que era que para transitar por la vía pacífica había que hacer un amplio frente democrático. Y entonces vinieron pues los compañeros más radicales de la izquierda a tomarse fábricas que no estaban en el programa y a no entender de que había que hacer alianzas con la democracia cristiana, que era un partido burgués, progresista, ¿no? Y a no entender de que había un enemigo principal y había gente que pudiéramos conquistar para un frente de transformación pacífica. Eso fue uno de los errores grandes que cometimos en nuestro país, ¿no? Entonces, eso es abandonar la tesis de la revolución como asalto al poder. Una minoría activa que desde el gobierno provoca los cambios. No, nosotros estamos pensando hoy día en otra cosa, ¿no es cierto? En una revolución de la, digamos, en que tiene que participar la inmensa mayoría del pueblo. de la revolución de la revolución